Lo que le vamos a presentar a continuación es escandaloso. Gerson Galvez Calle, alias Caracol, es el criminal más peligroso y sanguinario de este país. A él se le vincula con la guerra de la coca en el primer puerto, con las decenas de asesinatos en el Callao y por la manera de corromper a todas las autoridades. A este delincuente lo trajeron desde Colombia y estaba hasta hace dos meses en la base naval. Imagínense lo peligroso que estaba al lado de Montesinos, a Emil Guzmán, recluido, fuera de todo contacto. Pero hoy Caracol recibe el sol en un patio del penal Piedras Gordas, acompañado de temibles sicarios chalacos y miembros del barrio King. María Orna nos muestra los audios que demostrarían sus convenientes contactos con funcionarios del INPE en tiempos de reclusión. Escuche, señor Fernando, estos son unos desgraciados, señor Fernando, ¿ya? Estos son unos desgraciados, una basura, una porquería son, ¿ya? Y la verdad yo ya estoy cansado y aburrido, yo ya pagué plata, yo le he pagado el plata para que no me traslade. Estos son audios inéditos de una investigación policial y fiscal que demostraría la peligrosa alianza que Gerson Galvez, alias Caracol, habría conseguido con policías y funcionarios del INPE en su amplio millaje criminal durante su encierro en el penal Sarita Colonia, y que ahora podría utilizar desde el penal Piedras Gordas. Y es que según información de inteligencia de la policía, alias Caracol estaría aprovechando su estadía en el penal Piedras Gordas para reorganizar sus actividades ilícitas en el primer puerto. Efectivamente, Caracol no está desde hace dos meses en la celda de máxima seguridad de la base naval del Callao. El motivo, el posible desborde del río Rimac durante los huaicos. Desborde que podría llegar también a las celdas donde estaban Abimael Guzmán y Vladimiro Montesinos. Escuchas telefónicas con autorización judicial que son parte de una investigación fiscal que busca confirmar que Gerson Galvez sería el líder de una organización internacional de tráfico de droga que opera desde el puerto del Callao. El señor había adquirido un tremendo poder con el apoyo obviamente de las altas autoridades del INPE. Él cuestionaba y ponía, inclusive tenía el poder de poner autoridades en el penal del Callao. Son más de 164 audios grabados en julio del 2014, que confirmarían que Caracol no era un preso común dentro del penal Sarita Colonia. Escuche con atención como Gerson Galvez habría hecho de las suyas dentro de este penal. Causa, escúchame, tengo mi chilestel, un celular y cinco chilestel, nada más, dame la mano. Ya, 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 a la hora que salgo te llamo, pues. ¿A la una? Sí, sí, a la una. ¿Cómo te tomo? Ya, Causa, ya. Te espero tu mensaje, ¿ya, Causa? Para que acá tenés el fiestro, pero chiquito, ¿cómo hacemos? ¿Para sacarlo? Sí, en la noche. ¿En la noche, Pe? La una, ¿tú quieres cambiar o no? Yo quiero cambiar, ¿por qué no quieres? Sí, pero ahorita no se puede, te decía que estamos en esta noche, estos operativos. Ya, a la una para meter mi celular en este caso, ¿ya? Ay, ya, pues. Pero, oye, necesito algo de la deuda. Hoy es todo, hoy es todo, hoy es todo. Esta sería una de las conversaciones entre Caracol y un trabajador del INPE encargado de la seguridad del penal. Era increíble el poder que ostentaba, incluso le daba autoridad para reclamar cuando se sentía amenazado. ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí, ya. Escúcheme, es un abuso total lo que está pasando acá. ¿Qué es lo que pasa? Sí, sí, sí. A mí que me dejen en paz. Hermano, y eso nunca te dio un problema. ¿Mierda, Fernando? Todo el equipo que tenemos con él, ¿yo le di un problema acá adentro? No, 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 ninguno, ninguno. Acá hay muertes, acá hay un montón de cosas y, pucha. Ya, pero lo bueno es que esto también sirve para nosotros, como se dice, a chorarnos políticamente. Le vendió mañana, le voy a depositar 500 soles a la cuenta del b**** que este tiene. De todas maneras me dijo, no se llama que te cuidara, que no tengas nada que te vaya a comprometer. No hay como así, dice nada de, como le llaman, de requisa y esa cosa, no está programado. Así de escandaloso. Alias Caracol era el primero en enterarse de los operativos de requisa en el penal. El reo Gerson Galvez llama para reclamar por qué un fiscal estaba pidiendo su cambio del penal, Sarita Colonia. ¿Qué ha pasado? Dice que ha tenido un problema por mi culpa. Por tu culpa, pero ¿dónde estás? ¿Cuáles tres días de tu lapado? ¿Qué pasa acá? O sea, ¿sabes qué ha hecho el perro de Salinas? ¿Sabes qué ha hecho? ¿Ya? Ha mandado un papel a la dirección, ¿ya? Señor director, ¿por qué motivo si el señor Gerson Galvez de la calle, que te ha denunciado 15 años por este homicidio simple, está preso en el penal de Sarita Colonia y no ha sido trasladado? Lo increíble es que Caracol tendría en su poder un documento oficial al que solo tendría acceso la alta gerencia del penal. Las autoridades, obviamente afines, que habían sido ganadas por él, tenían esa posibilidad de hacerle llegar documentos reservados o confidenciales, sobre todo que tenían que ver con su tema, con una situación que le podía hacer daño en ese momento para él. A pesar de estas evidencias, según información de la Fiscalía, Gerson Galvez se niega a pasar los peritajes de voz necesarios en esta investigación. Y la verdad, yo ya estoy cansado y aburrido, yo ya pagué plata, yo le he pagado el plata para que a mí no me traslade. Ahora, para mostrarle a él que no estamos asustados, no le vamos a dar los 5 mil dólares, así de práctico. Le vamos a dar 2 mil 500, hermano, esto es lo que él tiene, no tiene nada más. Ya me aburrí de gastar mi poca plata con ellos, cuando, por quedarme acá, pero yo no tengo ningún problema con el señor Fernando. Yo ya le di, ya le di, hasta de más, ya tampoco me van a sacar, pues, ya tampoco me van a sacar el jugo, desde donde no hay, ya no hay jugo, ya hay para sacar. En una de las conversaciones, alias Caracol, no habría dudado en confesar a una de sus compañeras cariñosas, al parecer colombiana, que él podía salir del penal cuando le diera la gana. Amo, yo puedo salir a la calle, ahorita yo voy, le digo al doctor, el doctor me saca, pero no, 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 estoy tranquilito. Yo se voy a decir cuándo me voy, a la calle, el día exacto, ¿ok? Ay, tan rico, amor. Y a mi corazón. Yo salí a una reunión, nada más, y regresé. ¿Cuánto tiempo? Salí como a las 11 de la noche y regresé como 4 de la mañana. Con estos antecedentes resulta extraño, ¿por qué uno de los hombres considerado por la policía como el patrón de la droga en el puerto del Callao permanece en un penal donde se encuentran criminales ligados a su organización? De estar en una celda de máxima seguridad en la base naval, ahora se pasea por los patios de un penal, donde el año pasado en una requisa se confirmó que muchos reos tenían celulares en su celda. Mientras Gerson Galvez es investigado por la Fiscalía de Crimen Organizado, en el puerto del Callao, el trabajo de la Unidad de Inteligencia de la División Portuaria Antidrogas del Adilandro ataca a los capos de las mafias que intentan sacar cocaína hacia Europa, camuflada en containers. Como podemos ver en estos precisos instantes, el personal de la Unidad de Inteligencia Manítima se desplaza para poder retirar los bultos de color negro. Estas son imágenes exclusivas. Cuando la policía interviene, un container sospechoso que llevaría chatarra a Bélgica. Acá no... Pero estos presuntos se miran que iban a ser utilizados. Cuando bajen... Sí, sí, sí. No lo saben. Como podemos ver, dentro del canguro selló precinto. Esos precintos van a ser utilizados cuando van a descargar estas drogas para volver a ponerlas. Eran 129 paquetes que camuflaba la cocaína con etiquetas de Ferrari Se va a proceder a realizar la prueba de campo Aroja el color azul turquesa como presunto indicativo para el caloide cocaína Y selladas con logotipos de Fendi, Emporio Armani Cinta María, Cinta María Cinta Embalaje, Plástico 148 kilos de cocaína de la más alta pureza Vemos que estas son las modalidades últimas recurrentes Pero la Policía Nacional en realidad está muy preparado Muy capacitado con información inclusive a nivel internacional Para estar adelante en las posibles nuevas modalidades que quieran estas organizaciones criminales Adelantarlos, nosotros estamos preparados y más bien estamos dando un paso adelante En esta lucha contra el tráfico y el sustento de drogas Seis horas después, 9 y 30 de la mañana Los agentes de inteligencia de la división portuaria de la Dirandro Les siguen el rastro a un cargamento de madera que sería exportado a Holanda Se procede a realizar la apertura de la primera maleta La misma que cuenta con un precinto de seguridad de color negro La unidad de inteligencia marítima de la división portuaria está procediendo a la apertura Ahora son tres maletines en un container que debería tener las máximas medidas de seguridad Como se puede observar una sustancia blanquecina pulporulenta que será sometido a la prueba de campo Nos pinta un color azul turquesa Presunto indicativo positivo para alcaloide de cocaína Observe 148 ladríos de clorhidrato de cocaína Que saldrían directo a Europa con logos de Ferrari Bueno, la cantidad, el precio en el extranjero, en Europa, oscila entre 50 mil a 60 mil dólares O sea, tomando en consideración que son cerca de 300 kilos Son millones de dólares que están en narcotráfico, perdería, ¿no? O sea, estas organizaciones criminales Así la guerra contra los capos de la droga continúa En el caso de Gerson Galvez, alias Caracol Aún no hay respuesta de las autoridades Sobre su traslado desde el penal Piedras Gordas a la base naval Así es, no hay respuesta de las autoridades Aún nuestro director, el director del reporte semanal Se comunicó con una funcionaria del INPE Quien dio como excusa o razón por la cual no se traslada Dijo, no, la Marina de Guerra está haciendo mantenimiento Nos tienen que comunicar, etcétera No, no hay justificación para que un criminal de ese calibre Vuelva a un penal donde tiene a todos a su disposición Donde solo en noviembre se demostró que entraban celulares ¿Ustedes tienen duda de que él se va a reorganizar desde dentro del penal? Yo no tengo la menor duda Lo que tienen que hacer es aislarlo, sacarlo Y evitar que tenga toda comunicación con el mundo exterior ¡Gracias!